Dorián decía, y yo también lo digo, que en el culturismo la moderación es synónimo de fracaso. Tú llevaste eso también al extremo, porque tú con el entreno y la comida crees que la moderación también es synónimo de fracaso, apartando la química, por supuesto. Sí, en parte sí, y más si nos vamos a que antes era culturismo open, o sea, a nivel profesional era lo que había, contra más grande mejor, era la época de Ronnie Coleman, la Selson Batty, tal, 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 o bueno, incluso antes, pero que era categoría open, simplemente. Y yo, desde el minuto uno que toqué una pesa, siempre he querido ser un tío grande, quería ser grande. Por lo tanto, yo eso lo he intentado siempre llevar al extremo, y creo que lo llevé a lo más extremo que me permitía el cuerpo. Yo he entrenado tanto como mi cuerpo me ha permitido, ¿vale? Ahora sí que es verdad que, bueno, dicen, no, los estudios dicen que no hay cierto volumen de trabajo que ya a partir de aquí, ¿vale? Bueno, yo siempre lo he llevado a ese extremo. He intentado entrenar con la máxima intensidad que he podido, con cabeza siempre, ¿vale? Y llevando la intensidad al terreno del culturismo, no al terreno de la fuerza, ¿vale? Que ya todos sabemos la fórmula de la intensidad y tal. No, no, hacer un entreno súper duro, lo más duro que puedes. Yo, por ejemplo, cuando hablo de intensidad no es de súper pesado, porque yo nunca he trabajado a menos de seis, cinco repeticiones mínimo en mis series más pesadas. Nunca he bajado de esos pesos, ¿vale? Y siempre el volumen máximo que mi cuerpo ha sido capaz de aguantar. Máxima intensidad y volumen máximo. Por lo tanto, ¿y cuándo paraba? Pues muchas veces hasta que no aprendes y aparte siempre tienes, o yo siempre he tenido en la cabeza de un poco más, un poco más, puedo un poco más, hasta que te pones malo te entra una febrada de sobreentreno que te tienes que tirar dos días en la cama, que cuando te das muchas de estas, teóricamente tienes que aprender, pero aún así siempre tienes esa tendencia. Y con el tema de la dieta, hubo una fase que sí que lo llevé a tal extremo, ¿vale? Había que ponerse grande, había que eso... Estamos hablando de años atrás, no había tanta información como hay hoy en día. Y, bueno, yo he hecho un vídeo de comer 11.000 calorías diarias, ¿vale? Y comer 11.000 calorías diarias de comida sin dulces, sin guarrerías, ¿no? De comida buena. Eso es una verdadera exageración. Y eso, ¿vale? Que no se malinterprete. Eso lo hice en una época determinada de mi carrera. O sea, luego sí que es verdad que cuando estás hecho, ya necesitas mucha menos cantidad de comida y tienes que ser mucho más inteligente en ese sentido, porque si no vas a acabar reventado de todos lados, tu sistema digestivo va a ser lo primero que va a petar, ¿vale? De hecho, ya pasa. Ya está pasando muchas veces sin comer tanta cantidad de comida. Pero, bueno, yo en ese sentido, si lo llevamos al tema de entrenamiento y al tema de alimentación, yo por lo que viví en esa fase concreta, yo siempre lo he intentado llevar al máximo, por supuestísimo. Y sobre todo, si hablamos de entrenamiento, lo máximo posible. Yo siempre, lo he dicho en muchos vídeos y tal, que yo siempre, cuando estaba ya metido en el tema de competición, mi lema es no tiene que haber nadie que entrene más que yo, ¿vale? O por lo menos eso es lo que yo me decía en mi interior, ¿vale? Voy a intentar entrenar tanto que no haya un solo atleta encima de la tarima que haya entrenado más que yo, o más intenso que yo, ¿vale? Que aún pensando eso, pues cada uno tenemos nuestras limitaciones y nos limitamos a eso, ¿no? Pero esa era la mentalidad que yo he tenido en toda mi carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!